Dice la canción que cuando un amigo se va algo se muere en el alma. En IMAX Televisión se nos ha ido un poquito de nuestra alma y es que nuestra compañera que estuvo sentada en esta misma silla en la que les estoy hablando yo, María González, acaba su relación con IMAX Televisión y emprende una nueva aventura profesional. Desde IMAX Televisión, desde todos los compañeros, hemos querido rendirle un homenaje al compañerismo, a la sonrisa perpetua y a todos estos cuatro años en los que nos ha enseñado tanto nuestra querida compañera María González. Ya lo sabes, las vueltas dan mucha vida, así que aprovecha la oferta y la oportunidad laboral. Cuatro años de profesionalidad, compañerismo y, en definitiva, buen hacer. Gracias, María González. Mucha suerte en tu nueva etapa. Y sabes que desde el grupo IMAX Media te deseamos siempre lo mejor. Sabes también que esta siempre será tu casa. ¡Hasta la próxima!